Bueno, buenas tardes, aquí estamos con Lina Buitrago que nos visita desde Cartagena, ahora para Pente, no empecé aquí Indio Ventura en Buenavista, ¿cómo te sientes? Muy bien, contenta, feliz. Tengan aquí un momento, yo hago un chequeo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, diez. ¿Preparada Lina? Preparada. ¿Qué tal Lina? Espectacular. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Eso. Delicioso. Este es el que tiene aquí, ¿para qué? Sí. Sí. ¿Qué tal? Lina Buitrago, ¿no? Ah, sí. ¿Qué tal? Y, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Lina? ¿Cómo te sientes? Muy bien, delicioso, súper tranquilo Mi tercera celebración de cumpleaños ¡Qué bueno! ¿Y a dónde aterrizamos? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? Muy bien, bien Es un video muy bien Celebrando los 50 años Las 50 primaveras Celebrando los polos altos ¡Suscríbete al canal!